En el país continúan siete departamentos de Bolivia están perjudicados. Según el reporte de transitabilidad de la Administración Boliviana de Carreteras, 34 tramos ubicados en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Tarija están cerrados por los bloqueadores. Los puntos más conflictivos se encuentran en La Paz y Cochabamba, donde manifestantes cerraron las vías desde el lunes pasado, impidiendo así el paso de camiones con botellones de oxígeno, insumos médicos, alimentos y combustible, entre otros. ¡Gracias!